Desde el municipio de Zitácuaro, el Semanario Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados en la región oriente del estado de Michoacán. Aquí, los detalles. En la Plaza Cívica Benito Juárez del municipio de Zitácuaro, el síndico Salvador Martínez y el secretario municipal Edgar Flores, junto con regidores, directores e instituciones educativas, conmemoraron el 194 aniversario de la consumación de la independencia de México. El regidor y orador oficial del evento, Axel Fausto Pinelo, señaló. Iturbide supo de la llegada de Donoju, el nuevo virrey, y concretó una entrevista en Córdoba el 24 de agosto, donde firmaron un tratado que era la aceptación del plan de Iguala. Posteriormente, el 13 de septiembre, se unieron Iturbide, Donoju y Novela para reconocer los tratados de Córdoba, concluyendo con ello la guerra de independencia. Es así como llegamos al día 27 de septiembre de 1821, Iturbide al frente y 16 mil hombres, entraron a la Ciudad de México, terminando por completo con el yugo español. Aquel día memorable, Iturbide dijo al pueblo reunido, mexicanos, ya saben el modo de ser libres, a ustedes toca señalar el de ser felices. Hoy no tenemos que empuñar las armas para lograr un cambio, basta con tener decisión, guía atinada, unión entre gobiernos limpios y personas con compromiso, personas con disposición. Que aquel domingo luminoso de septiembre, hace 194 años, cuando el sueño de los insurgentes se hizo realidad, nos motive para emprender un nuevo y mejor comienzo.